Esto es pa' la gente de tu círculo que un día desaparece de un plumazo Y cada vez somos menos Y cada vez me pesan mal los recuerdos Me están fallando los frenos Todo es la que adentro en el cráneo Estás mirando como este quién es Late el cora pero no hay tres Quema el fuego pero se está bien Dice que quiere ser mi mujer Pa' arriba y pa' abajo así va el juego Se olvida de lo malo y se caco lo bueno Tú estabas aquí cuando no había dinero Tú has visto como sanió los parceros Producto number one con las bambas pa' trenar Dime un pato con Satán Lo tenemos en el de pan Los enemigos echan pa' atrás La gente me mira más La envidia te va a matar hermano Déjalo ya Producto number one con las bambas pa' trenar Dime un pato con Satán Lo tenemos en el de pan Los enemigos echan pa' atrás La gente me mira más La envidia te va a matar hermano Déjalo ya Cada vez somos menos pero más malos Aprendimos de ella da palo Mientras lance por tener ganancia Y me fumo un porro de cuatro calos El pecho me arde mañana y tarde Y por las noches le arda mi madre Porque sufre mi vida salvaje Metí azufre en par de equipajes Todavía pienso en mi Juanito Que descansen pa' su primito Recuerda los sándwiches en el bloque 13 Cuando estaba en Mayaico Te juro que tiene delito Que Michelle lloré por su tito Que no haya papel y tampoco poderes Pa' verte otra vez con París Y aquí sigo muerto en vida Los ángeles ni me miran Mi familia no está unida Vivimos una mentira Mi vecino tiene el SIDA Y el cabrón que ni se cuida Le encantan las paquetillas Y eso es una ruida Y cada vez somos menos Y cada vez me pesan malos recuerdos Me están fallando los frenos Dos en las que adentro en el cráneo Y cada vez somos menos Y cada vez me pesan malos recuerdos Me están fallando los frenos Dos en las que adentro en el cráneo Y cada vez nos vemos en la que adentro en la que adentro en el cráneo